¿Cómo andan? ¿Vuelven los 70? Volvemos a los 70 porque los 70 nunca se van. Mira, tengo un dato que explica por qué me gusta hablar de estas cosas y más hoy con todo lo que ha ocurrido con la visita de los diputados de la Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad, cosa que bien explicó Pablo Gerardi hace un rato. El 84% de los argentinos, el 84% de los argentinos o no había nacido o tenía menos de 12 años cuando Alfredo Astiz, el señor de la foto que está mostrando ahí atrás mío, ¿para dónde me corro? Para donde quieras. Igual se está viendo. Era Teresa Alfredo Astiz en uno de los juicios. Estaba torturando, matando y secuestrando gente. Gente. Entonces, lo que quería era poner un poco en foco, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿Por qué esta visita está mal? ¿Por qué resultan las explicaciones que han dado, que han sido de récord todas, han sido insuficientes? Para mí es el camino de un nuevo indulto. Yo creo que están trabajando el camino de un indulto a los represores más terribles de la dictadura. Bueno, la hermana de Astiz le había mandado una carta a Milley hace menos de un mes diciéndole cumplan sus promesas de campaña. No sé si en algún momento Milley prometió eso. Yo no lo recuerdo. Bueno, hablemos un poco del capitán de fragata, Alfredo Astiz, que ahora tiene 72 años. Ha sido uno... Esa foto que están viendo ahora es del momento del juicio cuando lo condenaron a perpetua en el 2011. Le imputan... Astiz tiene esta particularidad. Los crímenes de mayor repercusión internacional se los imputan a él. La desaparición de las monjas francesas y muerte, secuestro y asesinato. El asesinato de Dagmar Hagelin, la chica sueca que vos hablabas hoy, que en realidad era argentina. De padres sueco-chilenos que se habían radicado en la Argentina. ¿Él era el apodado del ángel de la muerte? Él era el ángel de la muerte. Se había infiltrado en grupos de derechos humanos con el nombre de Gustavo Niño. Bueno, estaba infiltrado ahí. Hay unas plaquitas que vamos a empezar a mostrar para contar un poquito la historia de Astiz. Es uno de los criminales más terribles, más siniestros, más tenebrosos de la dictadura militar argentina. Él sigue creyendo que cumplió con su deber. Bueno, ahí está en la placa los crímenes que se le imputaron. ¿Y por qué está preso, no? Él está purgando una sentencia a prisión perpetua confirmada en la cárcel de Ezeiza. Y le denegaron hace dos años la prisión. Cuando cumplió 70, le denegaron la prisión domiciliaria, que es un beneficio que está pidiendo. Él sigue creyendo en que cumplió órdenes políticas. De hecho, mira, yo la verdad que antes de esto había estado mirando por una relación entre el marino del caso Loan y la base almirante Sara Entreleu. Había estado mirando cosas de la Armada y me encontré con una nota de un medio colega de Página 12 donde cuenta el archivo militar perdido de Astiz. Y las notas que diversos jefes militares a los diversos poderes políticos, a medida que iban pasando los años, defendiéndolo y diciendo, él cumplió con las órdenes que se le dieron. Contá bien eso, que yo he leído solo los títulos de todo esto. ¿Se pierde la ficha? ¿Se pierde la ficha de Comisión? O de la posdemocracia, se pierde el legajo militar de Astiz. Porque Astiz era como un fantasma. Era el tipo infiltrado. Infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo, infiltrado en los grupos de argentinos que estaban exiliados en París. De hecho, su nombre... Y además, perdón, le gustaba participar en los grupos de tarea, era un hombre de acción. Él le dijo a Gabriela Ceruti, no es de récord que Gabriela Ceruti violó en su momento, soy el hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista. Aprendí a destruir, le dijo en ese libro de Ceruti. La verdad es que la visita de los diputados... En la Argentina hay un consenso, medianamente hay un consenso. Acá hubo crímenes de lesa humanidad comprobados por la justicia en numerosas instancias y los responsables, casi todos, han ido presos a cumplir condenas largas. No todos, pero casi todos. Ese consenso ahora se rompió. Ahora, para un grupo de diputados, entre los que está la mendocina, Lourdes Arrieta, los secuestradores, torturadores, apropiadores de niños, son héroes que lucharon contra la subversión. Eso dijo hoy, hay unos mensajes de WhatsApp de uno de los diputados que fue, que después le confirma al diario La Nación, esos mensajes son míos, donde da toda esta explicación. Fuimos a ver a los héroes que lucharon contra la subversión. Por eso te digo, guarda que este no sea el camino del indulto, el perdón o conmutación de penas. Tengo varias preguntas, pero quiero ir por una medio personal, medio subjetiva tuya. ¿Qué opinás de Lourdes Arrieta vos, como cuadro político? Mira, no es nada personal, ¿sí? Yo jamás tengo cuestiones personales con ninguna persona de la política, pero me parece que es una señorita muy responsable, muy soberbia, que no entiende el lugar en el que está, donde la puso la gente con el voto. Me parece que es muy poco preparada y me parece que es muy turbio lo que hicieron. Muy turbio. Porque si hubieran ido y hubieran dicho, bueno, mirá, acá hay una denuncia de seis personas que están detenidas, o de diez personas que están detenidas, que están denunciando, que no les dan de comer, que los torturaron, que no sé qué, que no les cumplen, dan una conferencia de prensa, lo explican, lo defienden. Algunos de ellos no sabían a qué iban, tienen un lío bárbaro. Entonces, la verdad, hoy hubo bastante debate en un grupo, es muy gracioso porque se llama Prensa de la Libertad Avanza, donde hay muchísimos periodistas de Mendoza, pero nadie puede acceder a la diputada Rieta, que hoy en un streaming dijo que no tiene por qué hablar con medios privados. Yo... es una pena, ¿no? Porque se está desperdiciando una banca de representación de los mendocinos con una señorita que no está preparada para estar ahí. Antes se le elegía estuvo el séptimo día. Sí, antes se le elegía estuvo el séptimo día. A mí se le elegía, atendía a los teléfonos Lourdes Arrietas. Algunos ha dado, debo, perdón, voy a ser nobles obligada a esto, algunos ha dado comentarios en off Lourdes Arrietas y su hermano, pero rehuye de las notas en on con la prensa. No, no quiere, de frente no hablan con nadie, y con algunos no habla ni siquiera off the record. Hay periodistas que dicen que los ha bloqueado directamente. Yo, en mi libro titulado, que va a salir ahora, ¿Quién carajo sos, Martín Arrieta? Me pregunto de dónde sacan tanta soberbia. Son muy soberbios y muy amateurs. Pero te quiero contar otro caso, para hacer una de cal y una de arena. Ustedes escucharon hablar de David Kreiselburg. ¿El periodista? Sí, claro. Fue uno de los dueños históricos más importantes del diario El Día de la Plata. Lo mataron en el año 1974, hoy hace 50 años. Hoy, hoy, 17 de julio, hace 50 años. Y es también un eco de la violencia setentista que llega hasta nuestros días, porque Kreiselburg era cadete en el diario El Día a los 15 años, progresa, estudia, era anarquista, era de una familia anarquista, era militante anarquista, se recibe de profesor de historia, se recibe de abogado, entiende el negocio. Estás en el 7.